Bueno, pues muchas gracias, como ya se ha dicho, doy gracias sobre todo porque somos los que estamos, somos, pero no somos todos. Entonces estar aquí a mí me hace sentir un poco elegido y en eso es el reconocimiento que lo agradezco. Bueno, en esta presentación yo quería, bueno, exponer dos ejemplos de desarrollos que hemos hecho nosotros con estructuras basadas en este servicio porosional estructurado y que entran dentro de un marco muy apropiado porque las hemos desarrollado de la mano de dos empresas, una empresa italiana que se llama Plasmo y una empresa española que está aquí representada que se llama Nekwilis. En el contexto de nuestro grupo, pues nosotros nos dedicamos a desarrollar materiales que sean micro y nanostructurados, pero que sean soportados. No trabajamos tanto con nanopartículas libres, sino siempre en soportes sólidos. Y para ello utilizamos métodos, en cada desarrollo que hacemos aparecen combinaciones de métodos físicos y químicos. O sea, utilizamos, por ejemplo, para métodos físicos, guiones y plasmas y en métodos químicos, pues utilizamos electroquímica, métodos sol-gel, procedimientos de autoesamblado. Y quizá dentro del conjunto de las cosas que preparamos, el paradigma nuestro sea este material que es el silicio poroso y que con una apropiada selección de las propiedades del semiconductor y las propiedades electroquímicas con las que lo tratamos, pues conseguimos generar distintas estructuras de poro, distintos tamaños de poro. Y bueno, eso lleva a una serie de variaciones de propiedades. Quizá la más interesante es el desarrollo de fotoruminiscencia dentro de un material indirecto. Pero lo que yo voy a presentar hoy está más relacionado con este gráfico y que es un control del índice de refracción. Al final es un control de la densidad del material en función de su porosidad y que también se extiende a las propiedades eléctricas. Lo mismo que variamos en un gran rango los índices de refracción, podemos variar en un gran rango sus propiedades eléctricas. En el contexto actual de los ejemplos que os quiero mostrar, lo que hemos intentado es desarrollar sensores que son multimodales. Os voy a mostrar un ejemplo en el que lo que hacemos es utilizar dos señales distintas, de modo paralelo, para tener dos medidas independientes de un proceso de reconocimiento, en este caso un reconocimiento inmunológico. Y luego un segundo caso en el que lo que tenemos es dos señales y lo que queremos es acoplarlas para obtener una señal optimizada más sensible de un sensor. Y esto implica un proceso de acoplamiento. Bueno, pues aquí tenéis un sistema óptico empezado por el segundo caso de acoplamiento en el que lo que hemos realizado es un reflector de Bragg, un sistema interferencial que lo que hace es un filtro pasabanda de luz y que lo hemos acoplado con un sistema plasmónico de oro, es un sistema de cavidades plasmónicas, que la ventaja que tiene es que exhibe plasmones localizados, es lo mismo que las nanopartículas, pero sobre un sustrato sólido, transferible, no en disolución, sino sobre un soporte. Aquí, bueno, pues tenéis el esquema de esta fabricación. Aquí es un poco, os presento lo que nosotros esperamos obtener con este sistema y es que esta cavidad plasmónica se vea previamente filtrada por el reflector de Bragg y consigamos obtener bandas de absorción en el infrarrojo, que es un área especialmente reactiva para el sensado, más agudas que lo que obtenemos para los plasmones sin ese reflector de Bragg. Bueno, en la realización del experimento todavía no hemos conseguido optimizar esa señal, pero sí que empezamos a obtener respuestas que son favorables cuando no analizamos la señal en incidencia normal, sino viendo la dependencia con el ángulo. El segundo ejemplo es un ejemplo en el que utilizamos el silicio poroso como un material resistivo para hacer un sensor de impegancia y para ello lo que desarrollamos es unos electrodos interdigitalizados y medimos la variación de la impedancia en función de la conjugación de nanopartículas de oro con una respuesta inmunológica y su relación con el modelo de impedancia correspondiente. De esta manera podemos utilizar las nanopartículas de oro como una etiqueta eléctrica y al mismo tiempo nos permite hacer una medida microscópica de la densidad de nanopartículas de oro y relacionarlas con la concentración de nuestro objetivo de detección biológica. Aquí tenéis la estructura del biosensor, el modelo básico del biosensor y cómo se modifica cuando lo vas exponiendo a distintas concentraciones de este target que es un marcador de cáncer y cómo puedes correlacionar las medidas eléctricas con la densidad de partículas de oro que se inmovilizan en esa superficie. Nada más, quería solamente destacar aquí la buena mano y la dedicación de Paola y Chloe que han sido las investigadoras que han llevado cada una de estas líneas, proyectos de investigación. Muchas gracias. Aplausos